Sonido Politécnico DJ Venom para amenizar tus fiestas y eventos especiales. 408-230-0735, 408-230-0735. En cualquier venue nosotros instalamos el más sofisticado equipo de sonido. Luces, efectos especiales y con una librería musical para cualquier evento, quinceañeras, bodas o cualquier evento. Sonido Politécnico DJ Venom, 408-230-0735, 408-230-0735. Gracias por ver el video.